Radio Reloj Informa, exitosa gira del Camello del Sol. Un éxito arrollador ha provocado a su paso por todas las provincias cubanas, el Camello del Sol. Magistralmente liderado por Sara González y Duro, y acompañado en un increíble despliegue de color y sabor por los guaranjeros de regla y la comparsa de la fe. Bendito son de la tierra, que nace de mi tradición, lleno de ritmo y sonido, mezcla de versos y amor, repitiendo con rima su lema, repartiendo en el ritmo el color, y con la clave que su bandera afila la fibra de mi corazón, de mi corazón. Olor, 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 olor. Si el son de este ayer, qué bueno, si el son de este hoy, qué bueno, son que es el viento y el calor, son que es mi sangre y mi religión. Narrando toda la historia que vive mi tierra natal Bailado con gracia notoria, cantado con voz peculiar Divertiendo las almas criollas, va dejando aceptado un patrón Y sus tambores sonando a gloria, llenarán los sones de mi inspiración De mi inspiración Si el son es de ayer, que bueno, si el son es de hoy, mejor Son que es eterno y entero, son que es mi sangre, mi religión Bailado con calma y apuro, los pasos de ayer y de hoy Cintura a golpe seguro, se me vio por donde voy Si al morir me da tiempo un deseo, y mi gente me da el adiós Y allí te tumbe la voz de un sonero, y vaya contenta con una canción Como una canción, que se pasó ¡Que se pasó! ¡Ahí nada más, guay! ¡Guay! ¡Gloria, guapanga! ¡Gloria, guapanga! ¡Gloria, guapanga! ¡Gloria, guapanga! ¡Gloria, guapanga! ¡Gloria, guapanga! Si el son es de ayer, que bueno, si el son es de hoy, mejor Son que es eterno y entero, son que es mi sangre, mi religión ¡Gloria, guapanga! Si el son es de ayer, que bueno, si el son es de hoy, mejor Son que es eterno y entero, son que es mi sangre, mi religión ¡Oh! ¡Ahí gozando! Son que es eterno y entero, son que es mi sangre, mi religión Última hora La singular caravana ya está en La Habana ¡Gloria, guapanga! Gracias.